de la ciudad de la ciudad de Tenemos noticia de última hora con imágenes del área de Long Beach, donde lamentablemente esta madrugada una situación de atrincheramiento ha concluido en tragedia. El sospechoso se suicidó, no sin antes quitarle la vida a un menor de cinco años de edad. Todo inició la tarde de ayer, eso de las 2 con 30, con un reporte de una disputa familiar en una residencia ubicada en la cuadra 3400 de la avenida Adriatic, en la que incluso se reportó un incendio. Lo tendremos informado si esta noticia, así hay un desarrollo en esta noticia.